Celebremos juntos y exaltemos a la que dio el gran sí que cambió el mundo. En la experiencia sinfónica, unidos por la Alta Gracia. El concierto, una estela de artistas honrando a nuestra madre y protectora, la Virgen de la Alta Gracia, acompañados por la filarmónica La Hispaniola. Jueves 23 de febrero, 8.30 de la noche en la Sala Principal Carlos Piantini, del Teatro Nacional. Boletas a la venta en Sinfonía, UEPA Tickets y la Boletería del Teatro Nacional. Unidos por la Alta Gracia, el concierto. Invitan Comisión Nacional Unidos por la Alta Gracia y Damas de la Alta Gracia.